Hemos caminado juntos más allá del más allá, con la patria de la mano, construyendo dignidad. Hemos alcanzado tanto corazón con corazón, son los sueños realizados con espíritu. Hemos alcanzado tanto corazón, son los sueños realizados con espíritu. Hemos alcanzado tanto corazón, son los sueños realizados con espíritu. Allá se compra, se vende y se mete la mercancía en Nueva York. Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy.